¡Hola! ¡Ay! Soy Querubere. ¿Cómo están? Estamos en Minecraft y ya puse un techo que no debía porque saludé. Ahí está, ya lo quité. Estoy arreglando un poco aquí, quité los hornos de acá y los pasé a la cocina. Bueno, lo que quiero que sea la cocina, los puse aquí, una mesa de crafteo porque pues luego hace falta y la cocina yo creo que la voy a hacer con lana. Quería poner dos hornos más aquí arriba de estos y bueno les voy a mostrar cómo se hace el horno. Con la piedra labrada la que obtienes rompiéndola de minaria, ¿sí? Con el pico de madera, cualquier pico, te sale tu piedra labrada. Y con esa sale el horno. Casi como se hace el baúl, el cofre, no casi, es igual como se hace pero con piedra en lugar de madera. Y nos da nuestros hornitos. ¡Ah, qué bonito, ah! Ahí está uno y ahí está el otro. Y ya, para cuando tengo mucho material lo meto así todo de golpe. Y como ven, no tengo carbón, así que vamos a tener que conseguir carbón. Agrandé aquí también, puse más librerías, más libreros, perdón. Y, perdón, Raúl me comenta, y es verdad, claro, que 15 libreros son suficientes para alcanzar el nivel más alto de la tabla de encantamiento, que el nivel más alto, pues ya les comenté, es 30. Y para poder ocuparlo necesito 30 niveles de experiencia, de los verdecitos que están abajo, que ahorita solo tengo 3. Porque, bueno, digamos que he muerto, he muerto. En fin. Entonces ya la agrandé aquí un poco. Me dice que no importa si se encuentran en las esquinas. Y sí, yo sé, no importa, pero no se van a ver ahí. Entonces mejor pongo madera y los pongo aquí enfrente donde se vea bonito. La cosa es que por aquí al entrar, mira, se hace chiquito y es como molesto que esté esto aquí. Entonces, pues, no sé, no sé, no sé. Tal vez, no, es que modificar la casa está como pesado, ¿no? Ya la inicié así y hay que seguirla, yo digo. Entonces aquí también me gustaría poner madera de piso porque se ve muy feo así. No tengo pala. Tengo una manzana dorada porque maté a un fulano. No me pregunten cómo. No me acuerdo. ¿Cuál fue? Creo que fue este... ¿Cuál habrá sido? Es que he matado unos monos que me salieron anoche mientras estaba aquí modificando. Que me mataron como 3, 4 veces. Qué bueno que no se grabó. Qué pena. No, pues sí que me maten y que se grabe, pues esto es parte de... Pero no, no estaba grabando. Quería acomodar mejor la casa para que se viera bonito y les gustara más, pero yo creo que sí voy a arreglarla. También conviene que lo vean para que sepan, por ejemplo, cómo se hacen los hornos o cosas así. Para los que no sepan, ¿no? Y este... Y ya. Hola, cosita. Cosita se me va cada que doy click derecho. Donde dé. No importa. Si lo doy en el piso, cosita se va. ¿Ven? Está muy raro. No me pasa eso con los pajaritos, por ejemplo. No se me van cuando les doy click. Show. Ay, el cuervo otra vez viene a saludar. Casi siempre, casi siempre. Vamos a hacernos una pala, que es lo que no tengo. Y la pala se hace con cualquier material. Y los palitos estos. Caray, creo que no tengo palitos. No, creo que no tengo palitos. Bueno, hagamos unos palitos. Uy, vienen a cantarnos. Así. Los palitos. Todos los palitos. Y nos hacemos nuestra... Qué exagerada pongo todos, ¿no? Nuestra pala. Listo. Vamos a modificar aquí. Y a todo esto tengo madera. Ni siquiera tengo madera. Vamos por madera. Qué locura. Ah, mejor cierro. Sí, mira, ya se iba a salir el cosita. Te voy a hacer tu corralito. Y este... Y ahí vas a estar. No te preocupes. Muchas tanto tendrás que permanecer en la casa. Y también puedo hacer... Este... Ay, se me fue el avión. Se me fue el avión. Se me fue el avión. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Vamos por madera. Madera la tengo por acá. Ahí están mis arbolitos. Estos los planteé para tenerlos cerca. Mira, algo pasó aquí. Vamos pues. Madera para el pisito de la habitación. ¿Será toda? No. Aquí hay más. Estos árboles sacan madera así toda chueca de repente cuando crecen mucho. Y... Y un show. Mira, ahí quedó volando el arbolito. Ahí está. Tenemos madera. Más madera. Ay, no lo planté. ¿Dónde están mis...? Ahorita que caigan las ramitas. Lo volvemos a plantar. Que caigan las ramitas. Y manzanas, por favor. Algo que he notado. Igual y me equivoco, ¿no? Igual y... Y solo coincidencia. Pero los árboles que sí me dan manzana son estos. El roble. Es seguro que te bote una manzana. Digo, no en todas las que cortas, pero sí. Sí. Son los que pueden botarte la manzana. Que es muy difícil de encontrar manzanas en Minecraft. No es imposible, pero sí es complicado. Ahí ya hay ramitas. Vámonos por nuestras ramitas. Y a plantarlas. Ay, ¿dónde estaba este? Bueno, ahí ya no lo voy a plantar, ¿verdad? Ahí vamos a plantarlo. Ay, se escuchan, se escuchan. Por ahí ya quitamos dos que hay que plantar. Uno. Y dos para ver si crece porque hay muchas hojas aquí. Vamos a ver si tienen que crecer. Y bueno, pues ya. Vamos a poner la madera. Tengo que hacerme otra manera de entrar a la casa que no sea ir hasta allá. Se me hace que no fue una muy buena idea poner la entrada por aquí. No fue nada buena la idea. Corre, 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 corre. Hay que hacer ejercicio. Corre, 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 corre. Hola, cosita. Regresé. Sí, te da gusto. Claro que te da gusto. Regresé. Bueno, entonces lo convertimos a tablones que es con lo que vamos a decorar el piso aquí. Noche nuevamente. No saben cómo me agobia que se haga de noche. Me agobia. Me agobia mucho. Y quiero poner el cuarto. Ay, ay, la puerta, la puerta. Hay que empezar con esto, si no. No, no, no. ¿A dónde vas tú? Ay, planteé un árbol. Se me va a escapar seguramente, se me va a escapar. ¿No puedo tomar la puerta? Ahí está. Sí, ya te fuiste, claro. ¿Cuál debe? Vamos a meterte acá. Ahí quédate. Listo. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Aquí te quitamos. Aquí, 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 aquí. Va a faltar mucha madera. No puede ser. Mis cálculos me caen. Bueno, con esto se dan una idea de que no soy tan brillante en las matemáticas. Mientras tanto, así. Vamos por más arbolitos en cuanto amanezca. Buen día, buen día, mundo. Buen día. Hola, cosita. Vamos por más madera. Necesito otra manera de salir de aquí sin lastimarme. Voy a poner aquí como otra opción. Eso voy a hacer. Eso es lo que haré. Ay, por allá no. Ratita. Miren cuánto dura la espada de diamante. ¿A poco no conviene? Aparte de que, pues, está encantada y ayuda. Más. Oh, me dio dos trusotes de ratón. Sí, mis arbolitos. Vamos a poner los arbolitos. Mira, aquí murió alguien. No alcanzó a esconderse. ¿No le doy? Sí. Uy, escucho esa vibración otra vez. ¿Qué será? Quitamos, que quitamos. Sum, sum, sum. La torcha la podemos quitar. Pero, la ponemos aquí. Y así no la desperdiciamos. Ja, ja. Qué lista que soy. Qué lista que soy. Oye, esa vibración se vuelve a escuchar. Sí crecieron los arbolitos. Mira, aquí cayó más. Ay, vamos por ti. Ay, por ahí no. Por aquí. Sí. Ay, no la tomé. Estoy llena. Hay que quitar cosas de aquí. Qué quito. Los huevos. Ni moos. Ahí está. Y a trabajar. Ah, que no cabe caray. Sí cabe, sí cabe. ¿Cómo que no? ¿Qué eres? Ah, un conejo. No me había asustado. No hay que... Ay, no hay que asustarse. No hay que entrar en pánico. No aún. No lo plantamos. Ahí está. Listo. Vamos por más. Vamos por más. Y aquí tenemos muchos, muchos más que también planté para tenerlos cerca. Según yo. Ay, tengo dos hachas. Ahora tengo dos hachas. Cuando no, no tengo ni una. Bueno, obvio, ¿no? Ay, a ti ya no te alcanzó. Sí. Es que esa es la cosa con estos árboles. Que salen los troncos a lo loco cuando crecen demasiado. Cuando les pones hueso o así. No sé qué pasa. Crecen demasiado. Y hay que encontrar los tronquitos que están por ahí. Si no, no sé. Desaparece este árbol. Muy bien. Vamos bien. Vamos más que bien. Vamos. Excelente. Está aburrido esto de venir por madera. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero es necesario. Es muy necesario. La próxima vez lo hago aparte. Nos enfocamos a la aventura. Claro, si quieren. Si no, no. Si no, le seguimos así. Igual aprendemos cosas juntos. Porque no sé demasiado de Minecraft. No soy experta. Pero sí que me encanta. Sí que me gusta. Y bueno, cuando algo te gusta, pues normalmente te informas. Burro. Este... Necesito sacar las calabazas de aquí. Pero estoy llenita. Ah, sandía. Resulta que ya sé cómo conseguir la sandía. Ma. Tengo que buscar un stronghold, ¿le llaman? Un stronghold. Y este... Y ahí te dan cofres. Aparecen cofres en las minas abandonadas, en los strongholds, en estos lugares. Mina abandonada, es cierto. Tengo que ir a una mina abandonada. Y este... Y ahí me dan las semillas. Ahí las encuentro. Las semillas de sandía. Porque esas no las hayas en cualquier parte. Necesito te quedas. ¿Qué más se queda? ¿Qué más se quedan? Unos arbolitos también. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que hasta ahí. ¡Oh! Salió otra. Mira. ¡Qué velocidad! Voy a poner aquí algo para que no me crezca hacia allá. Se me hace que ponemos otro cofre y así se ve mono. Yo digo. A ver, ¿qué tal se ve? Probemos. Probemos. ¿Por qué no? Probemos. Ahí está. Ya tengo aquí un cofre doble. No, no se ve nada bien. Pero esto va a evitar que la calabaza crezca hacia este lado. Y así ya todas me van a crecer por acá. Le puedo poner la palanca esta con pistones. Para que una vez que crezcan, ¡pum! Me las bote y no tenga que estarlas ahí cortando una por una. Los pistones son muy eficaces para eso. Además de que me gusta, me encanta usar pistones y redstone. 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 Bien pronunciado, por favor. Redstone. La redstone es... O el redstone. No sé por qué dice polvo de redstone. ¿Cómo se pronunciará? Esta es tachiva. Y la consigues minando. Es como cable hecho polvo. Este lo vas uniendo. Ahí va uno, ahí va otro. Vas haciendo una línea y hasta donde llegue va a mandar energía. La energía que obtenemos de las antorchas, precisamente de redstone. Ay, de mi trabajo. Y las... ¡Ey! ¡Shh! Sin ruido, Kira, ¿qué pasó? A ver, permítanme tantitito. Regresé. Kira quería salir, así que, pues... A la Kira lo que pida. Ah, mira, tenía suficientes tablones aquí, pero igual nadie me dijo nada. Bien que me hubieran dicho, o sea... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Y... Hola tú, hola tú. Con permiso, cosita. ¿Te vas a quedar ahí? Sube. Ay, no. Este cofre hay que llevárnoslo de aquí. Porque es de comida, entonces tiene que estar en la cocina. Y para llevármelo lo que tengo que hacer es vaciar este inventario. Porque es la única manera que yo encuentro para hacer esto. Mira. Vamos para allá. Vamos a la cocina. La cocina debe de haber baúles o cofres. Vamos a hacer dos. ¿Por qué? ¿Porque sí? ¿Dos o uno? Híjole. Hago dos. Total. Los guardo, sí, no. Entonces, los cofres los voy a poner... ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí todavía va a haber parte de cocina. Entonces, que se vea bonito. Aquí uno y aquí el otro. Según yo. ¿No? Ya después acomodaremos bien. Tú. Tú, tú, tú. ¿Qué más hay? Tú. Bueno, ahorita voy a meterlo todo ahí. No, metemos todo acá. Y ya. Ahorita volvemos a acomodar. Es un relajo esto. Es un relajo. Vamos, pues, por mi cofrecito. De comida. Venga, che para acá. ¿Ven? Y así ya recojo todo y no corro el riesgo de que se me pierda. Ah, pero no vi si se salió de la casa. Porque luego botan todas las cosas. No, nada salió. Perfecto. A ver, ¿qué más está crudo? Crudo. Crudo. ¿Qué más es crudo? Crudo. Y estas. Ajá. Ya lo que es cocido. Este es crudo. Ah, pero ya lo tengo ahí. Huevos. Huevos, 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 huevos. Pan. Cacao. Omelette. Mi cofre. Huesito. No sé por qué lo tengo ahí, pero pues ahí está. Mira, ya no hay orden aquí. Tu acá, tu acá, tu acá. Y tu acá. Tu acuya. Tu acuya. Hasta acá. Tu aquí. Los huevos los ponemos por acá. Son diferentes, ¿verdad? A ver. De la serpiente obscura. De la cobra. De la serpiente coral. De este, ¿qué es? De la serpiente verde. Y los huevos de gallina. Los normales. Ahí están. Pues como que ya se ve mejorcito aquí. Y que podemos llevarnos algo de esto. Y algo de frutita. O lo ligerito. No tengo zanahorias. Tengo que ir por zanahorias. Bueno. Metemos un baúl por si nos hace falta después. Y bueno, al parecer ahí ya tenemos la comida. Me está haciendo de noche otra vez. Y seguramente algo pasará. Porque así me pasa a mí en Minecraft. Las hojas las ponemos aquí. Esto me lo llevo, me lo llevo. Estos los vamos a poner acá. Acá. Aquí. Aquí. Ah, mira. Tengo una de oro que me hace mucha falta. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Acá. Palitos que son necesarios. Esto. Acá. Las armaduras las vamos a poner aquí. Con estas las hacemos. Tú no vas acá. Con esto te hacemos armadura. Con esto también. Este se va conmigo. Conmigo. No. Las cañas las dejamos por si hay que hacer más. No mentira ya. A la cocina. Que se vayan a la cocina. Sí, sí, sí. Esta se va conmigo. Porque es la cama para Dennis. Cuando me visita. Ja, 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 ja. Ya me ha visitado en una ocasión. Lo invité cuando recién iniciaba. Y digo, ándale. Me ayudas. Además es más divertido así. Aquí, allá. Y este. Mira. Lo boté acá. Y sí, claro. Me aceptó la invitación. Y vino a mi mundo. Pero qué duró. Diez minutos. Porque tiene sus actividades. Claro. O sea, no puede absorberse por el juego. Y fueron suficientes para que me tronara la entrada de la casa. Y parte de los corrales. Con un creeper que se le puso ahí a un lado. Me tronó la entrada de ahí. Y parte de los corrales. Pero era justo cuando se despidió. Justo cuando me dijo. ¿Sabes qué? Ya me tengo que ir. Que no sé qué. Se desconectó. Y ahí tronó la cosa esta. Y le dije. Dennis. No puede ser. Mínimo una ayudita. Pero ni eso. Al contrario. Ya me afectas. Y pues ya. Ahí quedó. No ha vuelto a venir a la casa. Sí, sí, sí. Qué locura, ¿verdad? Está muy ocupado. Espero que sea por eso. Y no porque me pasé de la raya con él. Dennis, ¿qué te pasa? ¿No? Ya mira. Tú no vas aquí. Tú no vas aquí. Tú no vas aquí. Esto tampoco porque me sirve para... Ah, no. Este sí. Este no porque me sirve para armaduras. También. La esmeralda solo me sirve para los intercambios y esas cosas. Este me sirve para hacer flechas. Este me sirve para hacer caña o arcos. Ya les mostraré cómo. Ver la de Ender. Y pues yo creo que eso es hasta ahí. Llevémonos esto de acá. Voy a dejar esto y me voy a salir a cazar. A ver qué encontramos. ¿Va? Está bien. Gracias.